Avestruz atacó ferozmente a hombre que invadió su territorio. Testigos del hecho ocurrido en Sudáfrica capturaron el momento en el que uno de sus amigos es atacado por el furioso animal que se abalanza, lo pisotea y lo deja tumbado en el césped. El accidenteado sufrió lesiones en su brazo. Un hombre fue atacado por un furioso avestruz que lo embistió, pisoteó y lo dejó inmóvil en el suelo en Sudáfrica. Testigos del hecho lograron capturar el momento con sus celulares, lo publicaron en Youtube y se convirtió en viral en segundos. Se presume que el hombre sufrió lesiones leves en el brazo luego de ser atacado sin razón aparente. La reacción del animal puede explicarse debido a que el ave pudo haberse sentido invadida. Los testigos, además de filmar, solo intentaron espantar al animal de lejos.